Hoy estamos en una embarcación con unos Volvo Penta IPS 500 en donde vamos a realizar un test de aceleración. Antes de nada, seleccionaremos la marca, modelo y conector indicados en la herramienta. Posteriormente, seleccionaremos el sistema de gestión motor, aunque es recomendable utilizar la función autoetección de sistemas, para identificar los sistemas presentes en la embarcación. Tras conectar, iremos a chequeos y seleccionaremos test de aceleración. En primera instancia, aparecerá una ayuda a la acción explicando en qué consiste el test. Se mostrarán las condiciones iniciales de la prueba, que obviamente se deben cumplir antes de realizar la misma. Con esta prueba, se pretende comprobar el funcionamiento equilibrado de los cilindros. Para ello, la unidad de control desconectará los inyectores individualmente mientras acelera el motor desde ralentí. Durante el test, la unidad de control elige el cilindro con mejor comportamiento, el cual tomará como referencia el 100%. A partir de ahí, calcula el rendimiento del resto en función de esto. Un porcentaje bajo indicaría el rendimiento pobre del cilindro. Y al test mostrará los resultados de la prueba en una tabla donde se muestra el porcentaje máximo, mínimo y medio, que alcanza cada cilindro por orden del cilindro. Tras la prueba, es necesario realizar un reset de alimentación del sistema. Para ello, se tiene que quitar el contacto y el desconectador principal de la embarcación unos 10 segundos. Pasado este tiempo, se debe retomar la alimentación y proseguir con las pruebas en el test.